Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden, quiere envenenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huestudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que volver al helicóptero! ¡Sonia, sal de ahí! ¡Aquí! ¡Eso! ¡Fue frío y desagradable! ¡Fue frío y desagradable! ¡Vamos! ¡No sabía que una cara podía hacer esto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres. Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Raden! ¡Debemos volver a fortificar las defensas del portal! No fui. Ya es tarde. ¡Los poderosos dioses de la Tierra! ¡Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi! ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos. Los abandonaste a su muerte. Yo les devolví la vida. Una vida peor que la muerte. Una vida que pronto compartirás. Y mi Señor en persona contemplará tu caída. No, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, no! ¡Panches! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esta es tu última misión, Sonya! El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo. Johnny Cage, matarte será un placer. ¡Suscríbete al canal! 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 Algún día te arreglaremos. Bueno, me alegra volver a verlos. Sonia, no es él. Comandante Blaine. Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Cento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? Anataga Hirakimazu. Subimos. Retirada, ya. Sigan. Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. Moncid Moray. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No tocarás el Jinsei! Sí, lo tocaré. Y toda la Tierra conocerá la verdad de la muerte. ¡Ah! 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 Perdón, señora. No la había visto. ¡Miserable desgraciado! ¡Mancha insignificante de escoria podrida! ¡Cómo te atreves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es mío! ¡Ah! 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 ¿Listo? Como siempre. Ella será la primera en unirse a mí. ¡No! No estoy seguro de lo que me ocurrió. Pero estoy seguro de esto. Ni se te ocurra hacerle daño. No sabía que me admiraras tanto. No sabía que me ocurra. ¿De verdad eres un dios antiguo caído? No sabía que me ocurra. 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 No sabía que me ocurra.